Personas de toda la región, amantes de la música y la cultura, con su TNI a la mano se vienen inscribiendo para formar parte del conjunto humano de tocadores que protagonizarán este concierto el próximo 16 de diciembre. Bastantes instituciones educativas que se han inscrito y también que vienen ensayando y con el apoyo también de los conjuntos de Sicuris que ellos nos están ayudando en los ensayos. Se ha oficializado la llegada de un representante de la entidad patrocinadora de los Récord Guinness para que verifique la autenticidad del evento promovido por la Municipalidad de Puyo. El representante de Récord Guinness o de la compañía de Récord Guinness, de la institución que es propietaria de la marca Récord Guinness, ¿cuándo llega, cómo se llama, quién es, se tienen esos datos? Si él está llegando el 15 en la tarde, va a estar el 16 y va a partir el 17 muy temprano. El señor Ralph Hannan es el que va a venir, está viniendo, es el representante de Récord Guinness acá en Latinoamérica. Unos 3 mil ejecutantes de Zampoñas tocarán juntos melodías del altiplano peruano con el objetivo de inscribir el nombre de Puno en el libro de Récord Guinness como el mayor encuentro de Sicuris a nivel mundial. Bueno, hasta ahorita tenemos más de 2 mil ya inscritos asegurados y también, como se dice, con DNI acreditados, porque el Récord Guinness nos pide algo que nos acredite o que nos digan, o sea, cómo es que, quiénes han participado. Entonces, todo el que quiera inscribirse a participar a este Récord Guinness tiene que adjuntar la copia de su DNI.